Quiero llamar palabras en tu boca Pa' que la vida se aprende a levantar Quiero llamar palabras en tu boca Pa' que la vida se aprende a levantar Quiero llamar palabras en tu boca Pa' que la vida se aprende a levantar Quiero llamar palabras en tu boca Pa' que la vida se aprende a levantar Quiero llamar palabras en tu boca Pa' que la vida se aprende a levantar Quiero llamar palabras en tu boca Pa' que la vida se aprende a levantar Quiero llamar palabras en tu boca Pa' que la vida se aprende a levantar Quiero llamar palabras en tu boca 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 Amén. 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 Amén.